El Área 2 de Salud de la Cabecera Provincial fue una de las que más enfermos reportó en el pico pandémico. Hoy el área cuenta en este momento con 7.130 convalescientes a post-COVID. Es decir, que están pendientes a ser evaluados en la consulta de convalescientes. Hay un atraso en las consultas, partiendo de la cifra tan alta que tiene el área de convalescientes. Frente a esta problemática, que en mayor o menor medida afecta al resto de las áreas de salud del territorio, se estableció recientemente un nuevo protocolo de consultas post-COVID, donde será el consultorio de la familia el primer eslabón de atención. Estos pacientes están en base de datos en cada uno de los consultorios médicos populares, donde serán evaluados por el equipo básico de salud. Ahí se le indicarán todas las baterías complementarias, se le realizarán el examen físico correspondiente. El equipo básico clasificará el paciente que va a dirigirse a la consulta de convalescientes que radica acá en el policlínico, por el equipo multidisciplinario. Ese paciente trae un referido del consultorio médico popular, es verdad, y lo presenta en la recepción y ahí se le replanifica el turno al paciente. Según el directivo, en el área 2 de salud existen condiciones para poner en práctica el nuevo protocolo de atención. En estos momentos tenemos el 100% de los consultorios médicos populares, con su médico, con su enfermero, no tenemos ningún problema por la parte de los recursos humanos, para garantizar esta función. Contamos con dos clínicos en el área, uno va a estar de martes a viernes en la consulta multidisciplinaria, acá atendiendo dichos pacientes junto a los demás equipos, que estarían en esta función, y el otro estaría en los consultorios médicos populares por grupos básicos de trabajo. ¿Será suficiente un clínico? No, por eso necesitamos la clasificación específica del equipo básico de trabajo. Según lo constatado en nuestro recorrido, en el área 2 de salud, de donde provienen las mayores insatisfacciones, todavía existen baches organizativos para que el nuevo protocolo de atención a pacientes post-COVID tenga efectividad. Por citar algunos ejemplos, la lista de los turnos para las consultas multidisciplinarias en el policlínico aún no estaba renovada, y algunos de los citados para ese día refirieron preocupaciones. Hoy vine a la consulta, me dijeron que la consulta era en el edificio del frente, estuve ahí esperando, no se sabía. Después vinimos para aquí, tampoco se sabía dónde era la consulta, no tenía en específico dónde estaba la consulta. Para ubicársela, yo me iba, porque yo digo, si yo vengo a la consulta y no estaba ubicada la consulta en un lugar específico, que la gente diga, es aquí, ahí me va a tener, esto es hoy, esto es un local, ¿a quién? ¿Qué buscaron para hacer la consulta hoy? No sé cómo había sido antes. Sobre el tema, seguiremos investigando. Damaris Leiva Feijó, Notisur.